Acá estamos a disposición tuya y de tus seguidores para lo que pueda servir. Bueno, a mí me gustaría que comenzáramos hablando de esta sabiduría cristiana, que a veces es tan desconocida porque el cristiano promedio conoce la misa dominical, conoce la humilía que tanto le sirve para poder aplicar el evangelio quizá a su vida cotidiana. Pero hay otras veces en que esa otra parte queda alejada. A veces el cristiano promedio tiene acceso a lo normal, a la misa, disfruta de ello, comulga, se confiesa, va a un bautismo, una boda, tiene ese contacto con el sacerdote. Pero lo que vos planteás es como otra vía, otra beta paralela donde hay también un maestro espiritual, un guía espiritual dentro de este mundo cristiano y que plantea otra manera de abordar la espiritualidad. ¿Cuál es esa manera? Vos sabés Pablo que es cierto, hay una gran riqueza, hay una gran riqueza dentro del cristianismo e incluso dentro de la iglesia católica. Particularmente lo que yo conozco o lo que a mí me fascinó fue el misticismo cristiano, que llega a las mismas conclusiones, dicho así muy en general, a las que llegan los místicos de Oriente. Es como si en todas las culturas o en diferentes religiones, si se profundizara mucho, llegamos todos a lo mismo. Me gustó mucho a mí Filocalía, que es un compendio de textos de monjes antiguos. Mira, alrededor del año 300, muchos o muchos, varios de estos monjes se fueron al desierto, un poco se alejaron de esta unión que se produjo entre el imperio romano y el cristianismo de aquella época. Ellos sintieron una especie de degradación de las costumbres que originalmente tenían los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo. Entonces se alejaron, se alejaron físicamente a los desiertos, particularmente en el Sinaí, en lo que se llamó Nitria, Cetis, en la península del Sinaí también. Y se alejaron también por dentro, interiormente. Trataron como de apartarse de los negocios del mundo, como decían ellos. Y Filocalía es un compendio de escritos de estos monjes, de cartas o tratados, ensayos, hoy les llamaríamos ensayos, que ellos hacían, donde contaban su vida ascética y se aconsejaban unos a otros, incluso discutían a veces. Pero esta vida ascética, Mario, era una vida preexistente. Es decir, ellos ya la conocían, ya la practicaban heredada de estos apóstoles, o fue algo que fueron gestando ahí en el desierto? Esto viene de antes, incluso, que los apóstoles. Viene de antes. El cristianismo primitivo, que así se llamó, primitivo en cuanto a que es el de los primeros cristianos, tenía un poco de platonismo, influencias estoicas. No te olvides que en toda esa región había influencias griegas. Yo no soy muy versado en las fechas y demás, pero sí sé que tenían tremenda influencia de estas otras culturas. Y que ellos tuvieron la virtud, en cierto modo, de extraer lo más provechoso de cada una de estas influencias y generar una serie de prácticas, de prácticas interiores, a fin de elevar el espíritu. Vos sabés que el objetivo que ellos tenían, declarado, era llegar a la oración pura. Y para esta oración pura necesitaban bastante trabajo, además de la ayuda de la gracia. Como se decía, la ayuda de Dios. Y ese era su objetivo de vida. ¿Sabés qué los caracterizaba, Pablo? Que eran tipos consagrados. Es decir, no se dedicaban a varias cosas. Toda su vida estaba como, hoy diríamos, polarizada. Orientada hacia un solo polo. Y Mario, antes de ir al desierto, los que todavía no habían ido o todavía no se había dado a esta situación, ¿también vivían esa espiritualidad de esa manera en casa, digamos? Mira, se dice que el primer siglo, el primer siglo y medio, un poco está esto reflejado en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que está en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, perdón. Parece que los primeros cristianos vivían una especie de lo que hoy llamaríamos vida monástica, pero laica, es decir, tenían sus familias, tenían sus esposas, sus parejas. Pero vivían muy en oración, una vida de oración. Vivían en comunidades. También, en cierto modo, consagrados. Lo que pasa es que además tenían las otras actividades de la vida cotidiana. Tenían que trabajar, tenían que conseguirse el sustento y demás. Y después, poco a poco, parece que esto se fue perdiendo. Yo no sabría precisarte los años que llevó esta progresiva pérdida. ¿Pérdida de qué, te digo, Pablo? De la experiencia original. Claro. Que los cristianos le llamamos el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, estas primeras comunidades estaban, por así decir, imbuidas, muy penetradas de este Espíritu. Tenían ciertos dones, carismas, predicaban, incluso también se producían milagros o curaciones similares a los que producía Jesucristo. En estos fieles. ¿Por qué? Porque estaban muy compenetrados de una experiencia interior que al parecer después se fue desdibujando. Y precisamente estos monjes, perdóname, que se fueron al desierto, lo que pretendían era preservar esta experiencia. Claro. Se me ocurría preguntar, ¿esa experiencia, esos milagros, los vivían, digamos, reuniéndose en alguna especie de ritual especial? O sea, ¿había algún tipo de misa, de reunión que los convocara? O era una experiencia, digamos, como esto de cierra la puerta de tu cuarto y encuéntrate con el Señor, ¿no? Vos sabés que había de todo, al menos hasta donde llegan mis conocimientos. Es decir, había monjes muy eremitas, lo que se llamaba, vos lo sabés porque has estudiado un montón, por lo que pude chusmear en tus vídeos. Estaban los anacoretas, ¿no? La anacoreta que era un tipo muy recluido, o también se le decía el recluso, o el eremita. Estos eran, digamos que eran de difícil acceso, diríamos hoy. Se pasaban la vida en oración y era muy difícil que orientaran o dieran consejos a alguno, porque iban a pedirles, ¿no? Iban a golpearles la puerta de la celda o de la ermita. Después había otros que eran semi-eremita. Es decir, se pasaban casi todas las semanas solos en oración, haciendo sus prácticas. Y una vez cada, yo no sabía decirte, siete días, diez días, quince días, se reunían en pequeños coloquios de hermanos, donde trataban de explicitar lo que les pasaba. Sobre todo ellos les llamaban los ataques que sufrían de los logismoides, o demonios del aire. Hoy diríamos pensamientos, ¿no? Entonces intercambiaban esta información, y por lo general había alguno más sabio que la mayoría, al cual todos miraban como referencia, buscando una guía. El Abá, el Abá, que le llamaban el padre. Esto era los semi-eremita. Después, bueno, yo he leído que había ceremonias periódicas, pero te diría que eran bastante esquivos, ellos a las ceremonias, a los rituales. Lo que hoy llamaríamos a ir a misa. Claro, claro. Incluso no te olvides que al principio no estaba bien visto ir a misa seguido. Comulgar, comulgar, no era algo que se podía hacer. Por ejemplo, ahora si vos vas a misa todos los días, antes del COVID, digo. Sí. Si vas a misa vos podés comulgar todos los días. Sí, sí. Antes esto era una aberración, no se podía, porque como si fuera un abuso del cuerpo de Cristo. Claro, claro. Era algo más. Ahora, Mario, a mí me interesaría aclarar, para quien está escuchando, qué es esa oración pura. Porque quizá el que está habituado a la rutina de ir a misa los domingos y asistir a distintas celebraciones que se hacen durante la semana, entiende por oración o rezar el rosario o pedirle cosas a Dios o agradecerle. Entonces, por favor, dame salud para mí, para mi familia, trabajo o gracias por haber sanado a mi hermana. Pero, ¿qué es esa oración pura? Mirá, hasta donde yo entiendo la oración pura de los filocálicos, de estos monjes, o eremitas, bueno, había obispos también entre los filocálicos, esta oración pura a ellos le llaman un poco a una oración despojada de lo conceptual, vacía de lo discursivo, es decir, no a una oración mental, sino a una oración plena de silencio, mucho más contemplativa, a la cual no se puede alcanzar por un esfuerzo activo, sino más bien por un descanso y un abandono progresivo y total a la voluntad de Dios. Es como si dijéramos, incluso ellos lo dicen así, apártate de todo, decían, de todos los asuntos del mundo, deja de lado preocupaciones, no te acuerdes de tu familia, no te acuerdes de tus negocios, de tus problemas, deja todo un costado, deja los pensamientos, ¿cómo los dejaban a los pensamientos? Los desatendían, trataban de no atenderlos, no era que lucharan mucho con ellos, sino no prestarles atención, hasta que se iban hundiendo en esa especie de tiniebla luminosa que tan poéticamente mencionó Pseudo Dionisio Areopagita. Exacto, sí. Que vos lo conocés, que escribió Teología Mística, de los nombres de Dios y otros tratados muy excelentes en cuanto a ser guía de los que quieren ser contemplativos. Pero si yo estoy acostumbrado a rezarle a Dios y de hablarle a su Hijo, a Jesucristo, a la Virgen María, y tengo una relación como, digamos, personal, oh, virgencita, tal cosa, y esta gente de la filocalia me dice, no, quédate en silencio, sentate ahí, cerrá los ojos o déjalos abiertos, pero no intentes elaborar ningún concepto ni ningún pensamiento. ¿Con qué Dios me estoy conectando ahí? A ver, vamos a ver si te entiendo bien, Pablo. Por un lado, hay oraciones para todos los gustos, y lo digo en el buen sentido, es decir, de acuerdo al momento espiritual que cada persona atraviesa, a la parte del camino en que uno se encuentra, y te digo por experiencia personal, yo he tenido momentos de mi vida donde rezaba en forma totalmente discursiva, a veces lo sigo haciendo, sobre todo en estados de necesidad, cuando te sentís muy mal o muy oprimido por algo. Es decir, desde la señora que en la parroquia mira una estampita, y repite una oración, hasta el monje contemplativo de la filocalía, a lo mejor que permanece en silencio extático, sin pedir nada, hay un punto que los une, que es la necesidad de Dios. Ahora, en todo ese trayecto, como te decía, para todas las necesidades, o también para todas las idiosincrasias, ¿viste esa forma particular que cada persona tiene de ser? En filocalía te vas a encontrar también algunos monjes que son discursivos, yo te digo en general la tendencia de filocalía, pero te vas a encontrar con algunos que practicaban la parresía, parresía, no sé si sentiste la palabra, es una palabra griega. La he oído, pero la verdad no recuerdo qué significa. Parresía, sé que hay una H por ahí, no me acuerdo dónde, en esta palabra, por ejemplo, la parresía era contestarle a los demonios, a los pensamientos. Entonces, le venía un pensamiento de comer más comida, entonces el monje le decía, de ninguna manera voy a a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí no te encontrás, o sea, quiero decirte con este ejemplo que la espiritualidad y el ser humano es muy diverso, es muy diverso. Yo te lo planteaba pensando en la persona que está acostumbrada a una oración discursiva, de pedido, de agradecimiento, y por lo tanto está acostumbrada a esta oración de sujeto-objeto, es decir, yo tomo a Dios como un objeto, al cual yo le agradezco, le pido, como le hablaría, no sé, soy una mujer a mi marido, un hombre a mi esposa o a mi hijo, pero si en la filocalía se propone dejar eso de lado, ¿no? En general, aunque haya algunos que sí son así más dialécticos, y entrar en un silencio, lo que yo te preguntaba es esto, si yo me posiciono en ese silencio, ese Dios que yo entendía que era Dios, al que yo me refería, ya no va a estar, va a haber solo silencio. Claro, no va a estar a lo mejor como concepto, como desfile de ideas, o de palabras, pero es un Dios que se te empieza a hacer presente en el corazón, es como, te lo digo como me viene, como si empezaras a tocarlo, pero con el corazón, empezás a percibir una presencia, que no es, no se puede describir, porque precisamente la descripción implica concepto, idea, discurso, ¿qué implica la descripción? Implica la mente, tengo que usar la mente, y la oración pura a la que ellos se referían, es una oración sin mente, es más, en el preciso momento en que el monje abandonaba su mente, esto es muy pariente a decir, en el momento en que abandonaba su ego, es bastante parable, en ese momento entraba, en ese silencio profundo, en el fondo del alma, diría el maestro Eckhart, tiempo después, que es un fondo donde nada se puede decir, por supuesto te hablo de esto, por mis lecturas, no por experiencia de esa oración pura, que uno la ambiciona, pero no quiere decir que haya llegado ahí. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que vive una vida habitual, y no se preocupa por realmente acceder a ese dios del silencio, que implica un no hacer, y el que realmente es el monje, que se retira a su interior, al fondo de su alma, y no hace, no hace en el sentido de que se desapega de sus pensamientos? ¿No habría una sensación de, una especie de, no estoy haciendo nada? Ah, vos decís en el que has llegado. Lo que pasa es que esto es una vocación. Vos fíjate que en el cristianismo hay muchos carismas diferentes, es decir, formas de espiritualidad diferentes, y vocaciones. ¿Qué es la vocación? Es aquello a lo que te sentís llamado. Claro. Que por lo general coincide, por lo general con lo que se te da bien. Por ejemplo, vos con tus vídeos, tu programa, vos seguramente te sentís a gusto haciéndolo. Sí. Y se te da bien. En general se da bien lo que a uno le gusta. Habrá que ver qué dicen tus seguidores. Pero, entonces, el que se sentía llamado a este silencio, ya de algún modo lo pregustaba interiormente. No se sentía llamado, por ejemplo, vos viste la espiritualidad ignaciana. Sí. Ellos, por ejemplo, tienen un carisma que se llama activo y contemplativo. San Ignacio decía, contemplar en la acción. Son tipos muy activos que cuando podían se iban a un cierto estado de silencio. Te doy un ejemplo por ejemplificar un poco. Pero es un llamado. Entonces, el que se sentía llamado al silencio iba siendo guiado hacia eso. Y otros, en toda su vida, ni se les ocurría esto de la oración pura. Se sentían muy a pleno, a lo mejor, en una oración discursiva. Y la oración discursiva, entonces, comparada con la oración del silencio, ¿no te dejaba un poquito más lejos de ese Dios? Por más que fuera un llamado. Yo creo, vos sabes que yo creo que no, porque, mira, yo he llegado a sentirme muy cerca de Dios o en situación de intimidad con esa presencia, con esa calidez del corazón, recitando los salmos, por ejemplo. En un monasterio, junto con otros monjes, o a veces en soledad. Si vos te metés en la oración discursiva y la seguís con tus sentimientos, es bastante pariente, te lleva a un estado en el cual te olvidás de vos mismo. No diría totalmente, no me atrevo a compararla con la oración de silencio, o la tiniebla luminosa, pero, si tuviera que sintetizar, Pablo, toda oración que hagas entregándote de veras, te lleva, en cierto modo, a un lugar de silencio. Bien, bien. O sea que, si hay un llamado, un bocare, hacia este tipo de oración, entonces uno sentirá que este es su camino y empezará a transitarlo. Y cuando uno se acerca a esta oración del silencio y empieza a, digamos, a aprender, a informarse, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo, digamos, practica? ¿Cómo la pone en concreto esta oración? Vos sabés que es una muy buena pregunta. Conversamos siempre con algunos amigos del blog, lectores, sobre estos temas. Uno se da cuenta que está llamado a este tipo de oración en principio porque se empieza a gastar todo el dinero posible en libros relativos al tema. Uno empieza a fundirse, ¿no? Y a sentir, incluso así lo dicen algunos monjes contando su propia experiencia, uno empieza a sentir una especie de fruición, de delicia, de gula, si querés, cada vez que se entera de que hay un libro que habla del silencio, de la contemplación. Incluso así lo dice la nube del no saber, que vos conocés, dice esto, ¿no? Que uno al principio empieza a guiarse hacia esto por una especie de olfato del alma, de afición del alma. Y bueno, uno descubre a través de estas enseñanzas que va leyendo o a lo mejor consultando a alguien que sabe más, uno descubre que el problema para ir al silencio son las pasiones. En otros términos, son los ruidos del cuerpo. Es como si el cuerpo fuera una masa ruidosa de apetitos. Sí. Y dejando de lado si son legítimos y legítimos, bien vistos o mal vistos, te estoy hablando de ruidos en cuanto a maquinaria que constantemente está reclamando cosas, ¿no? Que comer, que tomar, que dormir, que descansar, que bañarse, apetitos, bueno, de la sexualidad que nos impulsan a salir al mundo en busca de saciar ese apetito, apetito de reconocimiento, lo que los monjes le llamaban la gloria, el deseo de gloria entre los hombres o el orgullo espiritual, el afán de dinero que te permite comprar cualquier placer. Bueno, no te estoy hablando de algo que desconozcamos, ¿no? Todos lo conocemos de sobra esto. Entonces, hoy más que nunca, porque además la sociedad te va ofreciendo, si vos no te interesabas te va diciendo, ¿no? Cómprate esto, cómprate esto, mirá lo que podés, mirá la oferta que tengo. Esto era el mayor enemigo del silencio, usted quiere decir eso, ¿no? Los ruidos del cuerpo y las necesidades aparentes del cuerpo. Yo quería plantearte antes de que profundicemos en estos detalles de la oración, habíamos dicho que una persona de repente que es cristiana habitual de ir a misa o simplemente una persona común que no va a misa pero que empieza a sentir esta inquietud, vos viste que hay como una especie de prejuicio en la iglesia y las personas que son habituales de la rutina parroquial, por ejemplo, respecto a todo lo que es meditativo porque lo sienten como aquella famosa herejía del quietismo, ¿no? Lo sienten como una especie de ah, pero vos sos un cómodo porque te vas a sentar ahí y no vas a participar de la parroquia, no vas a estar, no sé, ayudando a los pobres. Tu vida, hacer eso es fácil, te sentás en silencio como los orientales que buscan, viste que dicen eso, buscan con su propio esfuerzo ganarse a Dios, mientras que nosotros, no, nosotros lo estamos alabando y Dios hace lo que quiere. Entonces, ¿cómo hace esa persona que siente el bocare, el llamado, para poder trascender esa limitación que implica que sus congéneres o hasta su propio sacerdote la mire con, así como que te sientas como los del zen a meditar? Vos sabés que sí, incluso en filocalía se ven reflejos o llegan ecos de las disputas que había en la época, disputas que llegan hasta nuestros días. A veces, estos eremitas contestaban esas disputas en verdaderos tratados, ¿no? Donde afirmaban el valor que para toda la comunidad cristiana tenía la oración silenciosa, contemplativa y demás. Yendo a tu pregunta, mira, yo creo que el que se siente llamado fuertemente a ese tipo de oración hace oído sordo a estas cosas. De todas maneras, todos buscamos lo mismo. Es decir, a ver, si vamos a suponer, Pablo, yo me pongo a criticarte a vos porque vos hacés un programa en lugar de estar haciendo una quinta o una huerta. cuando yo te critico, ¿qué me está sucediendo? Que necesito afirmarme a mí mismo. Entonces, cuando uno comprende que una crítica o una discusión donde se pretende llevar la razón, en realidad, esa otra persona está buscando compensar su inseguridad, afirmarse, sentirse más cómodo, esto te aliviana la crítica y uno puede no ser condescendiente, pero podés como decir, bueno, la acepto, la dejo pasar y no lo refiero solo al tema de la oración, digo, en cualquier ámbito, viste, que cuando queremos llevar la razón, uno tiene que estar en alerta y decir, qué sospechoso cuando discuto mucho algo. Yo te preguntaba esto de las personas que están en una parroquia, por ejemplo, y sienten ese llamado y sienten que quizá esa persona es la única que va en una dirección contraria porque no es lo más habitual inclinarse por el silencio. Entonces, me pregunto si dentro de la propia iglesia hay, digamos, una reivindicación de este camino, si la iglesia misma dice sí, lo validamos, o si es algo que, no sé, vos has rescatado como diciendo, bueno, eso era de los primeros tiempos, pero hoy en día la iglesia poco interés le presta. ¿Cómo es eso? Mira, hoy en día es mucho más aceptado el camino contemplativo y particularmente el camino de silencio, porque no te olvides que en la iglesia hay muchas congregaciones que se llaman contemplativas, pero que usan lo discursivo. Claro, claro. En cambio, el que se sienta a meditar, a lo mejor de una manera parecida al budismo zen, o que permanecen quietos y en silencio como eran estos esikastas de filocalía, podían ser mal vistos. Hoy eso no es tan así. ¿Sabés quién ayudó mucho? Tomás Merton, este monje trapense que fue muy ecuménico, incluso él murió, fíjate qué alegoría de su vida, murió rodeado de monjes budistas en un encuentro que tuvieron. Ese es el dato que tengo, que estaban en un retiro con monjes budistas y allí fue el que falleció. Él se relacionaba mucho y su orden, la orden trapense, tiene bastante la impronta esta de relacionarse con Oriente y de compartir. No es extraño que vayas a un monasterio trapense, sobre todo en Estados Unidos o en algunos sitios de Europa y te encuentras un monje budista pasando unos días y a la inversa a un trapense en Oriente. No es extraño. Tomás Keating también, ¿no? Tomás Keating, John Main. John Main. Estuve viendo el sitio de Pablo Dors. Hace poquito lo estuve viendo, me lo mencionaron varias veces últimamente y ellos también veo ahí, estuve un rato explorando el sitio, bueno, ellos tienen una cosa muy muy arraigada de este tema, ¿no? Y están en la iglesia. Sí, los amigos del desierto es la agrupación que ha formado Pablo Dors, que es un sacerdote de aquí de España, y ellos, sus dos inspiraciones más grandes son Franz y Alex, que fue compañero en algún momento y tuvo alguna cuestión ahí con Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Lo conocí, lo conocí. ¿Ahí Alex? Estuve en una misa con él, vos sabés que, mirá, en el 2012, te interrumpí, te dejo seguir. no, no pasa nada. En el 2012, en Unquillo, en las sierras de Córdoba, unas monjitas, unas monjitas me habían prestado un monasterio para formar una pequeña fraternidad en torno a la oración de Jesús. Era dos, siete, ocho, duramos pocos meses porque no teníamos un peso, Pablo. Pero estando en ese monasterio nos enteramos que a unas poquitas cuadras en una casa de retiros de los salesianos de Don Bosco estaba Jalix. Te hablo de 2012, primer semestre del 2012. Y, bueno, por supuesto, fuimos dos o tres de nosotros a conocerlo, nos recibió muy amablemente, nos preguntó qué hacíamos. Había, me parece, si mal no recuerdo que había alguien que nos ayudaba a entendernos. Ah, no, no, estoy confundido, ¿por qué él habla español perfectamente? Claro, estoy confundido con otra persona que estaba ahí. Bueno, la cuestión que fuimos a misa, ahí mismo, en la casa de los salesianos, y era una misa muy particular, muy al estilo oriental, ¿no? Era, uno reconocía la misa cristiana totalmente, pero a la vez él le daba una impronta particular que mezclaba un poco esto de la meditación, fue un lindo encuentro. De hecho, él ha hecho una sistematización en sus cursos y en sus enseñanzas de un trabajo con el nombre, con movimientos también de las manos y del cuerpo, porque él te hacía ir a caminar por ahí, tocar cosas, o sea, había todo un trabajo completo, ¿no? una práctica, una cesis completa. Así que, Pablo Doros y los amigos del desierto tienen estos dos referentes, que son Franz y Alex, que falleció hace poquito, y por otro lado, Charles de Foucault, este francés que acabó en el desierto del Sahara, generando una especie de ermita donde él pretendía convertir a la gente de la zona y vivió una vida muy profunda, muy compenetrada, y a la muerte de él se creó una fraternidad en base a él. Los hermanitos de Jesús o algo así. Exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, esas son las dos inspiraciones que mueven. ahí tenés Charles de Foucault, es como si fuera un trasplante de filocalía a la época, a una época más actual. Él se fue, no en cuanto a que él era un militante, eso es cierto, él era un militante que buscaba convertir, también, era un contemplativo que a la vez hacía una militancia, pero sí digo que para mí era muy pariente de los filocálicos en cuanto a su vida, su vida de pobreza, de austeridad y de soledad. Claro que sí. Vos dirías que desde aquellos tiempos primeros de los apóstoles hasta hoy se ha mantenido ese hilo dorado de esta práctica de la oración interior continuo o se ha cortado en algunos momentos y se ha vuelto a recuperar más adelante. Me parece que se ha mantenido de distintas maneras, por ejemplo, por una parte se ha mantenido en los hermanos ortodoxos, particularmente en Monte Atos y la espiritualidad rusa, vos tenés el peregrino ruso, la oración de Jesús y todo ello, que es como un estadio previo a la oración contemplativa de silencio total. Es decir, el peregrino ruso que hace la oración de Jesús, cuando esa oración llega a hacerse constante e ininterrumpida, accede a ese silencio del que hablamos. por un lado te decía los ortodoxos, pero también en la iglesia católica ha habido numerosos santos que han puesto en práctica la oración de Jesús y la oración de silencio. Sí, 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 ha habido. Muy bien. Ahora que nombrabas esta oración tanto de los ortodoxos como del peregrino ruso, que es esta famosa oración de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, o Señor Jesús, ten piedad de mí, imagino que dicha en griego, como Christel Eisson, por ejemplo, algo así. Pero por otro lado, me decías que esa práctica es algo que te va llevando al silencio. Sin embargo, por un lado tenés a un casiano, Juan Casiano, que te dice que la oración a repetir debería ser Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y por otro lado tenés un peregrino ruso con muchos padres de la filocalia que te dicen no, la oración es Señor Jesucristo. La oración que es algo versátil, uno elige la que más le llega, quizá el propio, algunos decían el propio nombre de Jesús, 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 Jesús. ¿Cómo es eso? Es que mira, el requisito número uno es que la oración que repites te sea entrañable. Esto es, vos viste la palabra entraña, ¿no? Que te cale hondo, que te cale profundo. Algunos practicaban, como bien decís, la oración monológica, monológica, de una sola palabra. Decían Jesús, Jesús, o Dios, o Dios mío, Dios mío. Y después está la oración un poquito más extensa que es la jaculatoria, jaculatoria. Vos sabés que esa palabra viene de flecha, tiene relación con la jaculatoria, es una flecha que se lanza el corazón de Dios. Entonces, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o la de Cassiano. Fíjate que, en su sentido más etimológico, misericordia quiere decir acercarse al corazón mísero. Entonces, estos monjes decían, Señor Jesucristo, acércate a mi corazón miserable. Ese es quizás la traducción que más me gusta en cuanto al significado, significado espiritual de la frase. Sí, porque mucha gente, esa oración en particular, la del Señor Jesucristo, ten piedad de mí, hasta ahí va bien, hasta que llega la frase pecador. Que bueno, si uno la analiza, en griego es esa jamartía, que en realidad es errar, simplemente, es errar, errar al blanco. O viste que tener una mancha, ¿no? ¿Viste las pecas de la cara? Tiene una relación con la mácula, la mancha. Sí, ¿sabés que hay como dos grandes vertientes dentro del cristianismo? Yo en las clases lo destaco mucho. Está la vertiente del dolor, del castigo, del pecado y del Dios juez. Sí, sí. Y está otra vertiente que es del amor. de un Dios que como es infinitamente misericordioso, es decir, no puede ser que Dios tenga límites en su capacidad de amor. Porque sería decir que es finito, que Dios tiene un límite. Entonces, bueno, ahí, dentro de esos dos extremos, te encontrás todas las gradaciones posibles, porque la historia del cristianismo es muy rica, muy variada, muy complicada. Y yo, por supuesto, en las clases y eso adhiero más a esta última, ¿no? La de un Dios que se acerca al corazón del hombre, ¿por qué? Porque vive en el corazón del hombre. Claro. En realidad, perdona. No, no, era para volver a esto que habíamos planteado de los logismoi, vos me decías que mediante el santo nombre que justamente es el nombre de tu blog, que luego invitaremos a todos a acercarse, que es donde Mario justamente desarrolla su enseñanza y su interpretación tan tan rica de toda esta tradición como estamos viendo. Vos decías que el santo nombre es algo que uno lo repite hasta que se hace tan continuo que te lleva al silencio. O sea que me daba la sensación como que el santo nombre, tal como lo plantea también Cassiano, es una especie de quitarlos los logismoi y sustituirlos por el santo nombre. Pero me decías que cuando ese santo nombre sustituyó a todos los pensamientos, quitamos también el santo nombre y queda el silencio. ¿Es así? Claro, tal cual. Es decir, ¿viste la palabra de Cágrata? Creo que es una concentración. Decime si la entiendo bien porque unidireccionalidad, sí. Unidireccionalidad. Entonces, desde el punto de vista técnico, la oración de Jesús o la oración monológica, lo primero que facilita es la concentración mental en un solo punto. Entonces, dicho en otras palabras, es mejor atender a una sola cosa que a innumerables pensamientos. Por supuesto, para el creyente, para el cristiano, en nombre de Jesús no es atender a cualquier cosa, sino atender a algo que tiene un particular significado profundo. Los filocálicos, por ejemplo, también usaban, y hasta hoy en día, poner una vela o un sirio, no sé lo que usaban ellos, y una imagen, un ícono. Esta cultura del ícono. Dependiendo del siglo. Como tenés ahí atrás. Ah, ¿se ven? Sí, sí, sí. Claro. Entonces ellos, por ejemplo, también algunos fijaban la vista en una imagen. Entonces, si vos en tu momento de oración sentado repetís una misma oración y además fijás el sentido de la vista en un mismo punto, en este caso una imagen que a vos te suscita una sensación de la presencia de quien ama, esto es de Dios, es de Jesús, o otros usaban el mismo sitio, la misma luz de la vela, etcétera, todo esto los llevaba a una especie de unificación. Es como si te pusieras orejera, Pablo, ¿cierto? Claro, claro, claro. Para... Vas cercando, cercando y unificando tu intención. Ahora, toda esta práctica nos sirve si en el corazón no hay un amor fuerte o una devoción fuerte. Es decir, puede servirte técnicamente, pero según Filocalía lo que te produce el paso a la oración pura es este fuego de amor que te va como cocinando por dentro, ¿no? Te va sacando las impurezas del alma en el arbor del amor, por decir así. Esa es la mezcla. ¿Y cuál es el equilibrio ahí entre el esfuerzo personal y la gracia? Porque ese fuego de amor imagino que es como la gracia lo que te va llevando, ¿no? Te va atrayendo y te va transformando. Pero hay, según lo contabas, después del bocare del llamado, una especie de, bueno, me voy a poner a discernir porque según decías uno tiene que ver cuál es la frase que a mí me es entrañable, cuál es la imagen que me suscita. Tengo que investigar, tengo que discernir, tengo que revisar. Entonces, hay toda una puesta en marcha. Me voy a sentar a hacer esta oración. Voy a usar, ahora que tenías el micrófono ahí en la mano, me hacías acordar al Chotky, ¿no? Por ejemplo, que usaban los maestros de la filocalia para contar la cantidad de veces como el peregrino ruso. Es decir, ahí hay un esfuerzo, hay un tengo que sentarme aquí, ¿no? Y la lucha contra esos vicios que tanto habla Evagrio y Cassiano. ¿Cómo se equilibra el no pasarme de esfuerzo, que es algo que se critica mucho desde la iglesia habitual? No, ahí los que se sientan a meditar así en la oración del silencio quieren ellos ganarse el cielo, ¿no? Con esfuerzo. ¿Cómo se equilibra con la gracia? Mira, todo es gracia, todo es gracia, porque aún el mismo deseo de unirse a Dios deriva del llamado que nos hace. es decir, es Dios, es Dios el que nos llama, nos agarra y nos lleva. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros todavía nos sentimos separados de él. Esta es la realidad, digamos, yo me siento un individuo que le reza a un Dios, en ese sentido me siento separado. mientras me sienta separado tengo que aplicar lo mejor de mis fuerzas. Mira, vuelvo a caer con San Ignacio, a mencionar a San Ignacio. Él decía, si uno debe actuar o debe obrar como si todo dependiera de uno, pero debe orar como si todo dependiera de Dios. Muy bueno. Y otros santos usan frases similares, es decir, vos tenés que comportarte como si estuvieras solo y tu voluntad es la que te va a llevar a Dios. Pero no te olvides que es él el que te lleva. Esta mezcla y no es sencillo, pero bueno, a mí esa frase me ayuda mucho a tener en cuenta. Está muy bien, está muy bien. Entonces, digamos que yo siento ese vocal, ese llamado, empiezo a discernir, empiezo a buscar mi frase, mi oración, el ícono que me suscita. ¿Qué hago luego? Empiezo a hacer una práctica habitual de sentarme como se hace en el Zen de rodillas o de piernas cruzadas al estilo hindú dos veces por día durante un cierto tiempo? ¿Me reúno con otras personas? ¿Cómo se hace eso? Depende mucho, depende mucho, es muy variado. Podría hablarse mucho de esto, a ver cómo te sintetizo lo que me parece. lo primero es darte cuenta de que si no llevas este llamado, si no lo llevas a tu propia vida mediante una conducta coherente, fuiste, diríamos hoy en Argentina. No se puede progresar porque yo no puedo alcanzar una oración ni siquiera cerca de una oración pura o contemplativa si no trato bien a los que viven conmigo, si no soy honesto a ultranza. Es decir, todos tenemos faltas, errores, pecados como vos te gustas, pero si yo no me pongo con firmeza en una dirección de unificar mi vida diaria con esta aspiración, se produce una desintegración de mi persona, una fragmentación que me va a impedir tanto lo uno como lo otro, no vas a estar en ningún lugar. O sea, tiene que haber una ética, un comportamiento diario. Sí, la filocalía insiste mucho en eso, la coherencia de vida, que por supuesto lleva tiempo hasta hacerse coherente, pero si yo pretendo entregarme a Dios en una oración que abandone los pensamientos, vos fijate qué tipo de entrega es esa, que no es fácil, también tengo que entregar mi conducta y hacerla de acuerdo a sus dictados o a su enseñanza según yo la percibo. Es decir, en este caso, por ejemplo, los evangelios, que son la referencia principal de un cristiano. Pero esto que te digo yo creo que vale en cualquier cultura. Fíjate que todas las religiones tienen su regla de oro, que trata a los demás como quiere ser tratado y de distinto modo. si esto no está, si esto no está, o al menos no estás muy decidido a esta coherencia, podés tener iconos, velas, chocos, todos los libros que quieras, que vas a tener ruido, vas a tener ruido, porque lo que la incoherencia provoca es un ruido muy grande en uno mismo, una inquietud, un desasosiego, culpa, orgullo. Mario, hoy en día se habla bastante dentro del ámbito de la contemplación cristiana del monacato urbano, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo el bocare, volvemos a lo mismo, tengo el bocare, el llamado, tengo mi chotki, tengo mi ícono, tengo mi oración, mi espacio de meditación, pero trabajo, no sé, en una fábrica. ¿Cómo llevo a esa fábrica ese silencio cuando al llegar lo que va a haber no solo es ruido de máquinas, sino mis compañeros hablándome de fútbol, de lo que pasó en la política, haciéndose bromas todo el tiempo, y vos no podés quedarte afuera porque te excluirían. ¿Cómo se integra uno a ese ruido sin perder el silencio? Qué buenas preguntas que haces, Pablo, porque vos sabés que la pregunta es gran parte de la respuesta, ¿no? Porque ayuda, me ayuda a lo que preguntas. Fíjate, yo te puedo transmitir lo que yo hago es, o intento, es tratar de tomar cualquier acontecimiento que ocurra como venido de Dios, como un escenario que Dios me pone para mi propia elevación espiritual. Por supuesto, hay que creer en esto, si vos no crees que Dios es el que rige todos los acontecimientos, esta sugerencia no te va a servir. A mí sí me sirve, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy acá con vos, con Pablo, y tengo la íntima convicción de que estamos conversando porque Dios lo ha querido. Entonces, yo me dispongo a responderte a vos con la misma honestidad que le respondería a Dios. Claro. Me explico, entonces, si yo estoy, llego a la fábrica y mis compañeros hablan de fútbol, yo le respondería con toda la honestidad que tengo, por ejemplo, que ahora estoy muy afectado por la derrota del Lips, de Bielsa, ¿no? Que yo soy fanático de Marcelo Bielsa que lleva dos partidos siendo goleado. Me explico, es decir, en cada momento responder como a Dios mismo, con el corazón abierto. Podés equivocarte, pero bueno. Pero en ese trámite de responder con esa disposición que decías, no puede pasar que, viste cómo son las cosas, te pones a ver una película y por más que empieces pensando, estoy aquí viendo la película porque Dios lo quiere, en diez minutos estás comido por la película, o sea, desapareciste. Y cuando regresás decís, pero pasó media hora y ni me enteré, estuve pensando en cualquier cosa. ¿No puede pasar que la vorágine de la vida diaria con sus exigencias haga que esa disposición vaya y venga como un péndulo y se pierda y regrese? Sí, tal cual, claro, vas, venís, vas, venís, vas, venís. Para eso es muy útil la oración de Jesús. Muy útil. Por eso se le llama oración centrante, también. exactamente, porque vos podés, incluso hay una práctica que mencionamos en el blog, que es muy querida por muchos, que es la de, en un sentido figurado, la de arrojar el nombre al prójimo. Arrojar el nombre, claro, es como decir, vos estás hablando conmigo, suponte, pero no en una situación tan cómoda, suponte que tú eres mi jefe y me estás recriminando que no estoy vendiendo más, tengo que vender más del producto que me toca vender. Entonces, mientras te escucho, por dentro, repito la oración de Jesús, o repito el santo nombre, hacia ti, como una expresión de que a ti te vaya también la gracia. ¿Me explico bien? Sí, sí, sí. Entonces, esta práctica interior, mientras te atiendo por fuera, de verdad, por dentro, te incluyo en mi oración, la oración centrante que tú decías, si yo te incluyo a ti, de algún modo, te centro a ti también. Claro. Se produce como un efecto mutuo, ¿no? Al menos, cuanto menos me quedo más tranquilo, más sereno y no voy a reaccionar a tu agresión, por ejemplo. Eso requerirá, imagino, una gran práctica porque, si no, es como tener dos cerebros, es difícil, uno para hablar con el que estás hablando y, por otro lado, que en el fondo de tu mente esté circulando el santo nombre, como suele decir Cassiano también que si lo repetís con suficiente asiduidad, hasta en tus sueños aparece. Eso es verdad, totalmente verdad. Vos sabés que se nos hace costumbre, el ser humano tiene una ventaja, si lo queremos ver así, de que las cosas se nos hacen costumbre, puede ser una desventaja también. Cuando la oración se te hace una costumbre, descubrís después de un tiempo que no sos vos el que la repite, sino que se está repitiendo sola en el corazón. Esto es algo que los filocálicos mencionan, que yo no creí que fuera posible, la verdad, y después te sorprendés de vez en cuando en esa situación y otros hermanos del blog me lo han comentado. Quiero decirte, uno se da cuenta que es verdad eso que dicen que es el Espíritu Santo el que ora en nosotros y no nosotros los que oramos. Claro, claro. Es un modo de traducirlo. Entonces, se produce esa división de la atención que vos bien decías recién, donde yo puedo estar realmente en el ahora, en el presente, conversando contigo y al mismo tiempo se escucha como una música interior que es esa oración del corazón. Muy bueno, muy bueno. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en tu vida diaria vos diariamente te sentás a meditar o a contemplar no sé, dos veces por día, cuánto tiempo lo haces, contemplás media hora, una hora, dos horas, ¿cómo es lo habitual? Eso varía bastante depende del periodo de mi vida, ¿no? Que preguntes. Hoy ha sido muy variado. Hoy en día, Pablo, lo que más me, mi práctica, si decís, de alguna manera, es esto que te refería recién de cierto emplazamiento ante los acontecimientos, ¿no? Y, aparte de eso, trato de tener dos momentos al día, uno al inicio de la jornada y otro más bien hacia el final, pero con flexibilidad, ¿no? Si no, si las actividades no lo permiten, donde trato, lo primero, de dejar quieto el cuerpo. Lo primero. Si eso va bien, trato de emplazarme como el testigo de los pensamientos que pasan, de los pajaritos que escucho, de los autos que pasan, me emplazo en esta posición de observador de los fenómenos que van pasando. Y si esto va bien, que habrá días que sí, habrá días que no, por ahí es como si descansar o me cayera en un sillón incómodo en donde soy consciente de ser consciente y pareciera inundarme algún tipo de silencio. Bien, pero digo, no lo llevaría más allá porque no soy un experimentado de la oración pura para nada. Pero cuando hablabas de la filocalia, también una práctica habitual que los habas, los padres del desierto proponían era trabajar con la respiración, hablaban de pegar la barbilla al pecho. ¿Eso se usa realmente o es algo que quedó en esa época y ya no se implementa? No, yo creo que muchos lo usan. Yo me olvidé de decirte, yo lo uso en los primeros momentos, los primeros minutitos. Porque vos viste que hay una relación directa entre respiración y funcionamiento de la mente. Si vos tranquilizás la respiración la mente se serena, no digamos que se silencia, pero se serena. Pero ellos lo planteaban de una manera bastante intensa que era como meter el nombre y esperar a que se produjera como una compunción, un dolor en el corazón. Tenés, bueno, por eso te digo, filocalías son bastantes monjes y tienen métodos diferentes. Había algunos que se sentaban en un banquito bajo, encorvaban la espalda, se curvaban sobre sí mismos, produciendo un fuerte esfuerzo y a la vez de concentración. Contraían la respiración, incluso la retenían. Otros llevaban su oración a los latidos del corazón físico, del corazón del órgano. Incluso con la diástole y la sístole iban repitiendo la oración en nombre de Jesús. O sea, te encontrabas técnicas muy físicas. Yo te respondía más bien lo que yo practico hoy en día, por eso no incluyo eso, no se me da bien, no me siento llamado a ese tipo de prácticas, pero sí en filocalía. sí. Mario, mira, voy a buscar aquí tu blog, así lo podemos poner en pantalla. espérate que vamos a poner el santo, así lo podemos mostrar y nos podés contar el santo nombre y nos podés contar ahí está, vamos a compartir la imagen, espera que voy a voy a agrandar la pantalla mía, así se va a ver así se va a ver más grande y nos contás un poco acerca del blog, ahí se ve, ¿no? a ver, espérate que me pongo los lentes, sí, ahí se ve, estamos iguales, sí, bueno, este es el blog de Mario, ¿y qué encontramos en este blog, Mario? mira, andate primero arriba al menú superior, ahí tenés el curso de filocalía, te encontrás con un curso de fenomenología, todo eso está arriba, claro, exacto, te encontrás claro, te encontrás fenomenología, te encontrás el peregrino ruso que tiene un retiro que hicimos el año pasado, tiene textos, 30 días de ejercicios, ya vamos por la 37ª clase de filocalía, el año que viene tenemos otro año más de curso, es un curso que lo pueden hacer cuando quieren, porque no son clases correlativas, sino por autor, agarramos a un monje de filocalía, le dedicamos una, dos, tres o cuatro clases, depende cuál, y el año que viene retomamos con alguno de estos monjes o veremos algunos que todavía no tocan. Mario, estos retiros son en persona o son virtuales, o sea, a través de internet son? Son virtuales, sí, mucho más ahora con el tema, viste, este COVID y demás. Y si alguien quiere participar? La intención de hacerlo presencial se puede también, pero bueno, ya veremos en el futuro. Claro, si alguien quiere participar, por ejemplo, yo quiero participar de un retiro virtual, ¿qué hago? Mira, ahí a la derecha, o lo que sería a mi derecha, en la barra lateral, este que dice retiro espiritual virtual, más abajo, ahí, bajate un poco, ahí, abajo dice el teléfono y dice un mail, faltan 26 días, ahí está, perfecto, y ahí se pueden anotar perfectamente, o me escriben por WhatsApp, por Telegram. Bien, aquí está el teléfono entonces, y si no, fraternidad.monastica.gmail.com, pero bueno, entrando a la página, que es muy fácil, es poner elsantonombre.org. Exactamente. Y ahí estamos. Es un retiro que nos lleva costo, aceptamos, por supuesto, donaciones, pero sin costo mínimo. Aquí tenemos el apartado de donaciones que es importante, que se puede hacer por PayPal también, lo que cada uno quiera y pueda, o por... Pablo, no nos ofendemos si hacen donación, pero no ponemos un costo, un monto mínimo para participar del retiro ni nada parecido. Entiendo, entiendo. Y doy fe de que Mario no está poniendo estos datos de donaciones simplemente por recibir un dinero, sino que, como contabas un ratito, que armó un grupo de contemplación en un sitio y lo tuvieron que dejar porque faltaban fondos. Así que, realmente lo que está haciendo Mario en este blog es colosal, es titánico. Yo sé el trabajo que implica todas estas pestañas y todo lo que tiene es muy, mucho contenido, mucho contenido y muy trabajado, ¿no? Fíjense cuántos apartados que hay y cada uno, cada uno con sus contenidos, él pone muchos PDFs con ejercicios, tiene, tiene todo un curso de filocalía. Vos sabés que es, esto es un gran beneficio para uno, Pablo, ¿no? Yo siempre destaco esto porque dice, pero cuánto de laburo que tenés, cuánto trabajo. Sí, lo que pasa es que el principal beneficiado soy yo. Y esto, no te lo digo como un, viste, uy, se hace el humilde, se hace no, 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 te digo la verdad porque cuando vos te pones a preparar una clase, vos lo sabés porque he visto algunos de tus videos, te tenés que interiorizar de eso que vas a transmitir, claro que sí, claro que sí. Y al interiorizarte de eso, de algún modo, si tenés la intención, algo se te va incorporando, no será mucho, pero algunos de los beneficios se te van quedando, ¿no? Así que para, yo estoy muy agradecido de, te diría, de haberme sentido llamado a hacer esto. Eso lo entendemos, lo entendemos, y yo lo entiendo también desde mi función de desarrollar mi podcast y todo eso que a mí me pasa lo mismo, pero, como también hago esto, yo sé que para cada pequeño detalle que a veces no se ve, hace falta, a veces esa colaboración, ese apoyo, aunque sea pequeñito, de esa donación que permite luego, no sé, un micrófono, mejorar, no sé, una tarjeta de memoria para la cámara o con lo que se esté grabando, son tonterías, pero todo suma. O un libro, un libro que tenés que comprar para poder tener esa base de estos padres del desierto. Así que tenemos textos para descargar. Te decía, lo del curso de filocalía, sé que hay que, cuando uno quiere entrar, tiene que pedirte aquí para informes y vos das un permiso con una clave para... La clave tiene más que ver con que los comentarios tengan cierta intimidad. No porque se hablen cosas demasiado personales, pero es como un pequeño ámbito de comentarios en torno a lo que se va viendo en las clases. Bien, bien. Tienen muchos videos, tienen muchos videos, Mario, sobre la filocalía y también esto. ¿Qué fenomenología para quien no lo sepa? Bueno, fenomenología surgió el interés de este curso a partir de filocalía. ¿Qué pasaba? Dando las clases de filocalía me encontraba, Pablo, que estos monjes son unos psicólogos bárbaros, extraordinarios, extraordinarios. Unos tipos que se atendían a sí mismos y veían los movimientos del pensamiento y entonces yo me daba cuenta que ellos advertían mecanismos psicológicos que bueno, Husserl, Heidegger y otros vinieron también a descubrir y a transmitir en lo que hoy se conoce como la fenomenología. Sí, sí, sí. Entonces, yo en el curso de fenomenología te diría que me dedico más a tratar de desentrañar y de construir los mecanismos que nos esclavizan en un lenguaje no religioso. Tratando de hacer epoyé, de poner entre paréntesis como les digo a los mismos alumnos, poner entre paréntesis nuestras creencias religiosas y ponernos más científicos por así decir en cuanto a la observación de los mecanismos que nos esclavizan. Porque al final Pablo te das cuenta que la mayor parte de las actividades humanas resultan de reflejos condicionados. Entonces, a veces creemos estar decidiendo algo o creemos que estamos haciendo un bien a otro cuando en realidad lo estamos haciendo porque es un bien para nosotros. Claro, claro. viste todo lo que implica el descubrimiento. Filocalía es extraordinaria, te lleva a la fenomenología. Es como un escrutinio minucioso del funcionamiento de la gran maquinaria de la mente. Yo que he escuchado y he visto los videos de Mario sobre fenomenología sé que lo que hace es eso. Va analizando por qué pensamos de esa manera, por qué aparece ese pensamiento, cuál es nuestra tendencia, cómo podemos corregirlo. Te tiene que gustar, si no te aburrís. Te tiene que gustar. A mí me gusta, me gusta y mucho. Estos libros que tenemos aquí que son de tu maestro, de tu maestro espiritual, también cristiano y también practicante de esta oración del silencio llamado el hermano Esteban de Maús. Y sé que has publicado estos tres libros y que tenés ahí uno en el tintero, un cuarto, de las conversaciones que has tenido con él. Es así, ¿no? Claro, es decir, yo los redacto o les doy, si querés, forma literaria a las enseñanzas que incorpore a partir de su cercanía. Bien. Y, por ejemplo, si alguien quiere acceder, podemos hacer aquí, lo tenemos en Amazon. En Amazon sí los tenés ahí. Aquí está, por ejemplo, Andrés, que es el que los carga a Amazon y demás. Bien, perfecto. Bueno, yo invito a toda la gente a que realmente naveguen este blog, que conozcan a Mario y que miren también su canal de YouTube. Podríamos poner el santo nombre. En YouTube se llama también así, ¿no? Sí, el santo nombre. Sí, vos sabés que ahí vamos poniendo algunos extractos de las clases, algunos. Estamos tratando de poquito a poco. O sea, es que nunca fuimos muy especialistas en esto y me están, me están ayudando dos hermanas de España, me están dando una mano y vamos a ir mejorando el canal. Pero está muy bien, está muy bien. Aquí tenemos, fíjense, todos los temas que hay para mirar. Muchos de ellos se continúan, son trocitos de cosas que Mario las tiene más extensas cuando uno justamente le pide esa entrada al curso de Filocalia o al curso de Fenomenología. pero fijémonos que muchos de estos videos son realmente largos, son de una hora donde él durante la hora entera está desarrollando temáticas y son apasionantes. A mí por lo menos me parecen súper interesantes, muy bien explicadas, con mucha... Sí, sí, realmente me parece que son muy claras. Así que invitamos a todos a que se animen. Bueno, acá YouTube me está poniendo carteles, pero... Ah, sí, YouTube, ahí te iba, te decía el otro día cuando conversábamos que tengo un pequeño apartado que son blogs amigos, que ahí te quería incluir a tu canal sobre cristianismo, tenés un canal de cristianismo, te voy a incluir ahí. Bueno, bueno, te agradezco... Amigos. Vale, vale, te agradezco mucho. Yo tengo... Tienes una diversidad enorme en tu canal. Está bien decir... ¿Cómo se diría que es ecléctico? ¿Está bien la palabra usarla? ¿O no? Te pregunto porque no la conozco. Básicamente, básicamente, es ecléctica mi abordaje y sincrética al mismo tiempo también, porque yo entiendo que de fondo, tal como decías, todos los caminos llevan a Roma y el abordaje que yo planteo es el abordaje también de escudriñar en cómo funcionamos, por eso me interesa mucho la filosofía, desde los clásicos hasta la filosofía de la India también, la filosofía cristiana, la teología, la psicología, porque me parece que todo está hablando de lo mismo siempre que lo abordemos en un nivel profundo, porque hay una teología superficial, una psicología superficial y una filosofía superficial que todos conocemos, así que bueno, sí, sí, abordo muchos temas diferentes y te agradezco, sí, sí, si querés. Es extraordinaria la posibilidad de que nos brinde internet, vos sabés que yo, claro, yo tengo ya 55 años y, claro, en mi juventud era impensado el acceso que tenemos ahora a esta interpenetración de culturas. Claro que sí. Darte cuenta que cuando yo tenía seis años conocí el televisor que vivía en el campo, televisor blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Y ahora darme cuenta de cómo no nos alcanzarían muchas vidas para leer todo lo que tenemos acceso. Exacto. Y antes tenías que irte a la biblioteca de no sé dónde, pedir un libro, ¿no? Creo que es una oportunidad única de ecumenismo y de unión entre distintas culturas. Yo creo que es una buena oportunidad. Bueno, ya lo están haciendo desde hace tiempo estos exponentes como Thomas Merton, Thomas Keating, John Mayne y tantas otras personas como Yalix, no, Billy Gisjager, Ansel Grant, bueno, toda esta gente que va conectando culturas. También estaba, bueno, Anthony de Melo a su modo también. Claro, hay Pablo, ahora Pablo Dors, creo, ¿no? Que cumple un poco esa función. Tomó la aposta, yo le vi, mira, a raíz de conocerlo hace poquito, le vi dos o tres videos estos días atrás. Yo creo que de algún modo tomó la aposta esta de, sí, de, porque es masivo, es muy, es un divulgador del silencio, pareciera, ¿no? Lo que lo voy conociendo. Es un divulgador del silencio, lo hace muy bien, tiene una manera de expresar las cosas muy concreta, muy puntual, muy concisa, que él en cuatro ítems le entendés todo el planteamiento, que eso es una, es una virtud, a veces nosotros los argentinos somos de hablar mucho, este, y, y sí, la propuesta del, así se llaman amigos del desierto, tienen ahora cada vez más sedes en distintas partes del mundo, él viaja a veces a Latinoamérica, México, Argentina, para hacer nuevas, así, fundaciones de, de grupos de amigos y a su vez se conectan, como bien decías, por internet ahora y continuamente están haciendo actividades y cada grupo tiene su coordinador que siguiendo esas, esa línea, ese alineamiento asiste a las personas que vienen a hacer sus prácticas, entonces está, está muy bien hecho como para que todos tengan acceso a ese, a esa oración de silencio. Sí, está muy bueno, hace mucha falta, todo lo que sea silencio hace mucha falta. Así es, bueno Mario, sé que estás en Argentina, en Córdoba, para que todos sepan por dónde andás y que se pueden comunicar con vos buscándote, tal como dijimos, a través de, de tu blog, pueden escribirte por WhatsApp, pueden escribirte por correo, es parte de tu, entre comillas, apostolado, es un gusto, será un gusto, será un gusto conversar con, con quien quiera, sí. Exactamente, así que bueno, muchas gracias por estar hoy aquí y espero que, que volvamos a repetir este encuentro porque este tema es un tema que, viste, así como hicimos, salieron estas preguntas, hay muchas más que quien está escuchando esto dirá, ¿por qué no le pregunto tal cosa? Claro, claro, sí que sí, contado, es un gusto Pablo, como te dije el otro día cuando me contactaste por primera vez, es un gusto conocerte y, y además, una de tu, tu vocación y uno de tus talentos es saber preguntar, me parece que eso, eso es muy bueno porque ayuda a que uno se exprese, facilitas las cosas, facilitas las cosas, está bueno. Qué bueno que así sea, bueno, te agradezco mucho y nos despedimos. Gracias a vos. Gracias a vos, Hasta la próxima.